Bueno, ahora vamos a ver la comparación de cariotipos estandarizados con cariotipos obtenidos. Por ejemplo, este es el estándar que ustedes ven aquí y este es el que tenemos. No son tan igualitos, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy detallista para identificar. Pero ahí está el centrómero. Fíjense, el centrómero, esta es la alineación centromérica que sirve para hacer un buen cariotipo. Vamos a ver algunos complementos cromosómicos en humanos y animales domésticos. Veamos algunos. Esto es un cariotipo de humano. Esta es una célula en metafase. Así yo les voy a dar. Así ustedes tienen que ordenarlo. Siempre yo les decía, se sigue, por ejemplo, el estandarizado en humano es de que los primeros cinco pares estén en el grupo A. Este es un grupo A. Este es el grupo B del 6 al 12. El grupo C es del 13 al 18. El grupo D del 19 al 22. Y los cromosomas sexuales de último. Se pueden poner aquí o se pueden poner aquí. Entonces ese es el estándar. Como ustedes tienen que ordenarlo. Y ahí van a identificar las alteraciones. Aquí está, por ejemplo, el cariotipo de un hombre. Fíjense. Se puede poner al lado derecho o se puede poner los cromosomas sexuales al lado izquierdo. El X y el Y. Entonces es hombre. Entonces, primero cinco, del 6 al 12, del 13 al 18 y del 19 al 22 van en el grupo D. A, B, C y D. Cada cariotipo estandarizado tiene una forma de agruparse. Ustedes tienen que agruparlo en base a ese estándar. Vamos a ver. Sigamos. Esto es de una mujer. Fíjense. Aquí están. Aquí los cromosomas. Aquí los cromosomas sexuales. Al final. Creo que se le cortó la internet. Sí, se le cortó. Doctor, su micrófono no está encendido. Ya. Este es el cariotipo de una mujer que yo les decía. Este es el cariotipo de un bovino. Así van a obtener ustedes las células en metafase. Ustedes tienen que ordenarlo. Por ejemplo, aquí está. Este es el cromosoma X. Y este es el cromosoma Y. Así más o menos yo le voy a entregar y ustedes van a ordenarlo. Seguimos. A ver. Así tendrían que ordenármelo ustedes. Fíjense. Uno. O sea, grupo A, perdón. Del 1 al 8. Del 9 al 16, el B. Del 13 al 24, del 17 al 24, el C. Y el D del 25 hasta el 29 y los cromosomas sexuales de último. Entonces esa más o menos es la forma estándar de hacer en bovino. En bovino. Este es un bovino macho que cambiaría solamente los cromosomas sexuales. Aquí tienen, fíjense. Esa es la forma como se ordenan. Aquí está la alineación centroamérica. Entonces la forma como ustedes lo van a ordenar. Por supuesto, esto yo se lo voy a pasar sin ningún problema. ¿No? Continuamos. Este es un cariotipo con fluorescencia de un bovino. Ahí ya están las bandas. Nos permite mirar ya con bandas. Si es que no podemos identificar por tamaño, entonces podemos cortarlo. Igual los cromosomas sexuales de último. Este es el cariotipo de un caballo. Este es el cariotipo de un caballo. Esta es la forma como se van ordenando. Ustedes si les pasa de un caballo, ustedes van a tener que ordenarlo así. Los primeros tres grupos son metacéntricos y submetacéntricos. Ya está. Subtelocéntricos. Y de ahí vienen los telocéntricos. Miren. Todos los telocéntricos. Y el último par, la última fila son acrocéntricos y los cromosomas sexuales. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grupos. A, B, C, D, E, F, G. Hasta G tienen ustedes grupos en el caballo. Se los puede armar así también, digamos. Pero ese es el estándar. Aquí tienen con bandas, con las bandas. Fíjense las banditas. Entonces, las bandas le ayudan para organizar mejor un cariotipo. Aquí están las bandas clásicas. Desde el grupo dos está hasta el último grupo. Y los cromosomas sexuales con su banda en caso de que hubieran hecho con una técnica citogenética con bandeo cromosomático. El del burro, por supuesto, si el caballo tiene 64, 64 tiene el caballo, 64 paredes, el burro va a tener 62. Tiene 62. Y la mula va a tener 63. O sea, es una mezcla del caballo con el caballo con la burra o la yegua con el burro. Lo más común es que se pise la yegua con el burro. Porque si el caballo le pisa la burra, le lesiona la columna vertebral. Entonces, pero de todas formas se llama mula o macho. Se llama cuando pisa el burro a la yegua. Y burro de gano cuando el burro monta la yegua. Que es muy poco común porque generalmente se hace a través de inseminación. Entonces, tiene 62. Entonces, el híbrido, o sea, la mula va a tener 63. Eso va a tener la mula. Continuamos. El cerdo tiene 38. 38 cromosomas. Y ustedes, esta es la forma de ordenarse. El par 1 al par 5. Del par 6 y 7 es el B. El 8 al 12 es el C. El D es el 13 al 18. Y los cromosomas sexuales al final de la fila número C. O de la fila 3. Se puede, también hay cerdos que tienen 40 cromosomas o algunas especies. Pero generalmente los 38 son el común en el cerdo doméstico. En sus escrófilos. Aquí están las bandas clásicas del cerdo. Estas son las formas como se ordenan. La banda clásica. Tenemos el gato doméstico o Felicatus. Tiene 38 igual que el cerdo. Esta es la forma como se acomodan sus cromosomas. Si ustedes ven, hay diferencias con respecto a esto. Fíjense, las formas son diferentes. Eso es lo que ustedes tienen que definir para no confundirse. Aquí todos son entre sus metacéntricos, metacéntricos y solamente el último grupo son telocéntricos. El grupo único. Y sin embargo acá, fíjense, de telocéntricos ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 pares. Entonces, por eso tienen que aprender a diferenciar. Aquí está el gato. Este es el gato macho con banda fluorescente. Ese es el cariotipo. El gallo tiene sus cromosomas. 78 cromosomas tiene la gallina. Pero la diferencia es de que tiene ZZ. Los cromosomas sexuales no son X y Y. Son ZZ. Fíjense. ZZ. Z con Z. Y el género opuesto es una sola Z. El perro tiene 78 igual que la gallina. Es difícil ordenarlo porque son casi la mayoría del mismo tamaño. Fíjense, no hay mucha diferenciación en tamaño y forma. Entonces, es complicado hacer un cariotipo de cerdo. Pero se puede hacer, hay que ayudarse con el bandejo cromosomático. Este es un macho, X y Y. Entonces, no hay mucho problema ahí en el perro. Este es un humano. Está mal. Esto es un humano. También se ordena así. Fíjense cómo está ahí. Igual de un humano. Bueno, esto es un tipo fluorescente hecho por un proceso de inmunofluorescencia, de fluorescencia para aplicar los cromosomas para que se pueda identificar mejor. Muy bien. De ahí continuamos. Esto es la inmunofluorescencia en perro también. Más fácil para ordenarlo. Nos permite ordenarlo más fácilmente, hacer el cariotipo más fácil. La oveja tiene 54. La oveja Obis Aries. Esta es la forma con que se ordenan. Tienen que aprender a diferenciar. Y aquí solamente hay tres pares metacéntricos. Y el resto son telocéntricos. Y los cromosomas sexuales son telocéntricos. Entre telocéntricos y acrocéntricos. Miren, aquí están. Además, son entonces cuando ustedes vean oveja de 54, entonces tienen que no confundirlo con bovino que tiene 60, porque puede confundirse que haya algún bovino que tenga pérdida de cromosomas y aparezca con 54. 54, entonces, ¿cómo nos sirve para identificarlo? Con esto de acá, ¿no? Los cromosomas del primer grupo, del grupo A. La cabra tiene 60, se puede confundir con los bovinos en su número. Pero la diferencia es de que todos son telocéntricos. Todos son telocéntricos, incluyendo los cromosomas sexuales. Entonces, no existe ningún metacéntrico ni submetacéntrico como los cromosomas sexuales del bovino. Entonces, eso nos sirve para identificar a lo que es una cabra de un bovino, porque el número de cromosomas es igual. El conejo tiene 24, el Oritodagus uniculus. Esta es la forma. Se parece a los cromosomas del búfalo. Ahorita lo vamos a ver. Pero su número es diferente. El búfalo tiene 50 cromosomas. Esta es la forma como se ordenan. Parecido a... Fíjense, tiene un grupo parecido, muy parecido a lo que es la oveja. La oveja tiene dos, cuatro, cinco pares metacéntricos y entre metacéntrico y submetacéntrico. Y después están todos los telocéntricos, los cromosomas sexuales que son estos de acá, ¿no? El XX y el XY, que es un acrocéntrico, es el Y. Ahí ustedes ven cómo se ordenan. El leopardo, la pancaónca, porque tienen el mismo número del gato. Y muy similares, muy similares. La diferencia es de que la forma... Bueno, me preguntan de la medida de los cromosomas sexuales. Estas medidas son medidas en micras del tamaño de los cromosomas. Entonces, me preguntan aquí... Esto sirve para ver si hay disminución de tamaño. Donde lo vimos... Esta vez... 10 milimicras. O sea, este es para medir el tamaño de los cromosomas. Quiere decir, si esto mide 10, quiere decir que un cromosoma aquí está con 2 o 1. 1 y medio. Es para medir el tamaño de los cromosomas, ¿no? Entonces, tenemos el leopardo, que yo les decía a la panteraónca, que tiene los mismos cromosomas del gato. Y muy similares. La diferencia está en la distribución, cómo se distribuyen los grupos y la forma de los cromosomas. Después, este es un ciervo que solamente tiene 6 cromosomas, fíjense. 6 cromosomitas nada más. Y todos son funcionales. Son cromosomas largos, que tienen muchos genes y mucho ADN. Y que sirven... O sea, en realidad tiene 4 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales. Fíjense el tamaño. El tamaño que mide, mide más de 15 milimicras. Entonces, por eso es que él desarrolla sus actividades normales con solamente 6 cromosomas. Y tiene un primo cercano, que está acá. El mutuacus redesis. Tiene los mismos números de cromosomas que tenemos los humanos. 46. Entonces, fíjense cómo es la naturaleza tan sabia, ¿no? A los que tienen pocos cromosomas, les da cromosomas largos. Cromosomas bien llenos, con mucha ADN y muchos genes. Vamos a ver algunas células en metafase. Les va a tocar de repente en su examen a ustedes. En la actividad práctica que les voy a dar esta semana. Para que organicen su estereotipo. Vamos a ver algunos. Este es el metafase de un bovino. Esto es de un canino. Es difícil. Hay que hacerle un trabajo de reconstrucción para hacer el cariotipo. Este es un caballo, un equino. Un micronúcleo. Un micronúcleo quiere decir que es de un cromosoma que se perdió y que se hizo como un pequeño núcleo. Micronúcleo se llama. Y aquí está el equino. Esta es la mula. Muy parecido al equino. Las diferencias son de que tiene un cromosoma menos. En vez de tener 64, tiene 63. Búfalo. Y hemos finalizado con esta presentación de los cromosomas. Vamos.